¿Qué tal chicos? Les traemos un notición. El pasado 22 de enero la gente de Honor ha decidido aperturar la primera tienda oficial acá en Chile y tomar a nuestro país como el pilar fundamental para todo el cono sur y así expandirse en todo lo que es Sudamérica. Tremendo, ¿no? Recordemos que Honor es una tienda creada en el 2013, ex subempresa de la gente de Huawei y que ahora estamos trabajando de manera independiente en la creación de todos sus dispositivos inteligentes. O sea, tenemos una capacidad inmensa de tecnología con la gente de Honor, no solamente con dispositivos telefónicos. Aún no contamos con una fecha en específico de cuándo sería la apertura de esta tienda, pero lo que le podemos mencionar es que estén atentos en nuestro canal porque de seguro nosotros les vamos a estar mencionando a ustedes cuándo esto ocurra. Una de las cosas que conlleva esto es que contaremos con una gama más amplia de dispositivos y de una marca en particular que es Honor para poder brindarnos alternativas en la compra y en la elección de un dispositivo que se ajuste tanto a la calidad como al precio de nuestro bolsillo considerando todo lo que ha pasado últimamente en el año. Dicho esto, esperamos contar con dispositivos como lo sería el Honor 9X Pro, el cual cuenta con un procesador Kirin 810 de 6 GB de RAM. ¿Qué tal? Ah, súper bien. Cuenta con triple cámara, una de 48 megapíxeles, otra de 8 megapíxeles, que esta sería su gran angular, y otra de 2 megapíxeles, que esta sería una cámara de profundidad. Por último, también podríamos mencionar que estaríamos contando con el último lanzamiento de la gente de Honor, que es el Honor View V40, el cual es un dispositivo de alta gama pero a bajo costo. Cuenta con una pantalla OLED de 120 Hz de refresco, tremendo, sin duda alguna, de 6,72 pulgadas, 8 GB de RAM, un chip MediaTek Dimensity de 1000+. Contaría con triple cámara, una de 50 megapíxeles, otra de ultra gran angular de 8 megapíxeles, y 2 megapíxeles para su macro. Por tanto, también podemos mencionarle que este dispositivo cuenta con una batería de 4000 mAh, lo cual no estaría nada mal, además de contar con carga rápida de 66 watts. Tremendo, ¿no? Así que chicos, esperamos con ansia poder contar la próximamente con ya la fecha de apertura de la tienda de Honor, y en un futuro no muy lejano, poder contar con estos dispositivos acá en Miselabros, para poder darle una respectiva revisión y un unboxing, para que ustedes puedan disfrutar con nosotros de estos tremendos dispositivos. Sin más que decir, gracias a todos ustedes que están al tanto de las noticias, que dejan sus comentarios, que dejan su like, no se olviden a la gente nueva de suscribirse a nuestro canal para estar al tanto de todas las noticias que vamos a estar compartiendo en relación a la tecnología. Un fuerte abrazo, y esto ha sido Miselabros. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal!